Campeona Racing, dice Laura, acá. Vamos, ¿a quién tenemos en línea? A Parra, o sea, a Facundo Parra, se viene en el Clásico el próximo fin de semana. Facundo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué hace pollo? ¿Cómo andas, señor? ¿Bien? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Ya hay un cosquilleo especial o todavía no? Sí, sí, ya desde el partido, ¿no? Antes de arrancar de la semana pasada, cuando ya sabés que después del partido que vas a jugar viene el Clásico, ya te arranca, ¿no? Da la cena. Facundo, hoy da la sensación, hoy, ¿eh? Da la sensación que Racing está mejor que Independiente. ¿Quiere decir algo o no? No, no es una sensación. Es así. Nosotros no estamos en nuestro mejor momento como fue en otros tiempos, pero bueno, los partidos, como estos son clásicos, se dice siempre, ¿no? La famosa es un partido aparte. Sí. Y es así, o sea, uno quizás con Vélez realmente jugamos mal, pagamos un error en un gol y después no generamos juego, no jugamos nada bien. Pero bueno, el partido con Racing me imagino que va a ser totalmente diferente, ¿no? Por más que lleguemos peor o mejor nosotros. Pero hoy coincidís con que Racing está mejor. Desde mi perspectiva, desde lo que yo pienso, creo que sí. Sí, está bien. Está bien. Y eso no quiere decir nada. Pero es la realidad, es asumir la realidad. Hoy está mejor. No quiere decir que Racing le va a ganar ni nada. No, no, no tiene nada que ver. Es una... Y además te lo dice la tabla de posiciones, los puntos. O sea, no quita que nada decir que Racing está mejor. Es lo mismo que yo te diga con el mismo plantel. Hace un año salimos campeones y estábamos mejor. Sí. Es lo mismo. Son momentos, ¿no? Son momentos. Son momentos, exactamente. ¿Por qué no están bien ustedes? Bueno, es una suma de cosas. Quizás todavía no logramos encontrarnos como equipo. Desde que llegó Ramón hubo cambios. Obviamente que tampoco tuvo, no tiene tiempo, mucho tiempo de trabajar porque los partidos son muy seguidos. Ahora fíjate que jugamos el domingo, viajan. Los chicos viajaron a Ecuador, llegaron hoy. Ahora tienen que volver el domingo como con Racing. Es una ida y vuelta todo el tiempo que no te permite trabajar, ¿no? Está bien, pero si hubiesen tenido mucho cambio en el plantel, uno entiende, pero este equipo fue campeón en diciembre y esperaba un año glorioso el INSA independiente de este 2011. Porque además mantuvieron todos los jugadores que tenían e incorporaron, no sé, cinco, seis, no me acuerdo cuántos. Y sin embargo el equipo se desmembró, no sé qué le pasó. Sí. Sí, no. Yo te puedo hablar en mi caso personal lo que yo pienso. Yo te puedo decir que es una realidad que nosotros teníamos otra expectativa, al igual que el INSA, al igual que cualquier periodista como ustedes que mira el plantel y todo, nosotros teníamos otra expectativa, ¿no? Sobre lo que era, lo que iba a ser este año. Las copas, que teníamos jugar, por lo menos ganar alguna, no ganamos ninguna. Arrancó el torneo con altibajos, no podemos contar una regularidad. Se hizo difícil y no hay una respuesta exacta. Por lo menos yo no la tengo al porqué, ¿no? La irregularidad. No es físico el problema. Yo he criticado bastante al profe. Después me llamó por teléfono, me dijo, mirá, venía a ver cómo trabajamos nosotros, todo con mucho respeto, por supuesto. Venía a ver cómo nosotros trabajamos con el plantel. Y yo pude ver tranquilamente cómo colocan los conos, las vallas, cómo trabajan intensamente ustedes. No, en serio, digo. Pero después lo que uno trata de hacer es comentar lo que ve en la cancha, ¿no? Y veo al equipo rival, por ejemplo, el otro día Papa cubre una pelota con Núñez, Papa un metro sesenta, Núñez un metro ochenta y pico, y Núñez se cae. O sea, yo creo que físicamente los rivales están mejor. Eso es, desde mi punto de vista. No sé si estoy errado. Mira, Pollo, hay diferentes formas de verlo. Yo creo que también está afectando bastante en el plantel el tema de lo anímico y la moral del equipo. Me parece que cualquier partido que nosotros arrancamos ganando, de los tres que ganamos en el torneo, lo ganamos. O sea que quizás por la parte física, el ir ganando, el tema de la moral te ayuda como para estar corriendo más y que no te ganen. Si vos te pones a fijarte, estudiantes, jugamos mal, ganamos. San Juan le ganamos y Rafael allá también ganamos. Y la parte física estuvo bien. O sea, dentro de todo se mantuvo bastante bien. Y cuando nos toca perder, como que el equipo se desmoraliza y no llegamos. Parece que estamos muertos. Yo, de hecho, el partido con Vélez realmente me sentía exhausto psicológicamente y físicamente. No lo podía creer. No tenía respuesta física para nada. Y no sé si pasa por un lado del físico, pero yo en mi vida, hasta los 26 años que tengo, tuve un problema físico. Y mirá que me puedo llegar a lesionar y estar afuera un mes y volver al partido y sentirme bien. O sea que no lo atribuyo a lo físico, lo atribuyo a algo más como que me pasa a mí o interno que no logro desentrañar qué es, ¿no? ¿Y esto lo hablaste con el resto de tus compañeros que les puede llegar a pasar lo mismo o no? Quizás uno charla con sus compañeros o con los que mejor relación tienen. Che, boludo, me siento mal, me siento cansado. No me siento bien. Estamos jugando mal. No generamos juegos. O mismo cuando juegas bien, che, hoy anduvimos mejor. Dice cuenta que llegamos por las puntas, llegamos por afuera, tuvimos más juegos. Sí, lo comentamos todo el tiempo. ¿Y el tema es de la cabeza o realmente por ahí, independiente, jugó estas copas y la Surba Bank y después jugó la otra, la Recopa, y la pretemporada se hizo de una manera pensando justamente en esos partidos y hoy les está pasando factura. ¿Pensás que puede haber algo de eso o crees que todo es mental? Fue una pretemporada fuera de lo habitual, ¿no? Eso lo saben ustedes, lo sabemos todos. El tema de los viajes, nosotros pagamos las pretemporadas con los viajes, realmente. Pues sí, no hay mucha vuelta que darle. Y quizás no llegamos de la mejor manera, ni siquiera a lo que fue la Surba Bank, ¿no? Jugamos contra un equipo de Japón sin desmerecerlo, que uno capaz creía que era la copa más accesible. Obviamente entre el Inter y el equipo de Japón, ¿qué decimos? Bueno, al Japón le ganamos. Sí, sí, sí. Y realmente, físicamente, no pasaron por arriba ese día. Porque ellos venían en la fecha 15 del campeonato y nosotros veníamos de terminar el último día de la pretemporada. Y lo pagábamos, más el calor que hacía, hacía 30 grados. Pues se hizo todo muy difícil. Y bueno, hoy quizás estamos pagando un poco todas esas cosas. ¿Me dejás de hacer una pregunta con respecto a eso? ¿Vos creés en el psicólogo que apoya a los equipos? Porque siempre hablamos, hay equipos que tienen, equipos que no ustedes tienen, y si creés o no. Hay un psicólogo en el club que recientemente se agregó, hace un mes, menos, hace una semana, que hay un mes. Pero bueno, yo desde la época de Chaca, que cuando no estoy bien o cuando no me siento bien conmigo mismo, me voy a con Marcelo, que ustedes lo deben conocer, Rofe. Sí, 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 lo conocemos a Marcelo. Así que para mí es como un amigo, yo hablo con él, cualquier cosa. Así que esta semana lo voy a ir a ver, porque ya, viste, para ver si me puede dar una mano. Bueno, y te podemos mandar a Proyecto, por ahí, podría. No, podría ser el dos por uno. Sí, con mucho gusto, y además yo no cobro. Te imaginas que sí, cuando analizo a todos los otros tipos de acá. No, 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 podría ir con Parra para que lo vea Rofe a usted. Ah, para que me vea como uno, Rofe. Lo que es la cabeza, porque fíjate que Parra hizo dos goles en la final con Goyal. No, 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 no. Dos goles, no, dos goles difíciles de hacer. Sí. Sí, realmente, eso cuando uno está con ánimo, cuando está ganador, claro, son claves, porque fueron los que le dieron la Copa. Y ahora este campeonato no pudiste meterla, Facundo. No, encima el partido pasado me quería morir, no estoy para que me anulen goles, viste. Claro, sí. Y el otro día con quién fue que metiste una chilena que parecía haber, ¿con qué partido fue? No, el último partido con Colón, una chilena una media vuelta que pasó cerca del palo. Claro. El local, el día del debut de Ramón Díaz. Sí, que estaba ahí, estaba a voz de espaldas, Pérez de frente. Y ensayaste una chilena. Sí, una media vuelta. Ah, sí, pero no, un asco. Bueno, Facundo, a mí me dijo un dirigente muy importante, Independiente, no estoy autorizado a dar su nombre. Permiso, ¿eh? Que físicamente, sí, pasame por encima, como de costumbre. Para la gente de la radio debemos decir que el pollo viñuelo, para agarrar un mate, me tapó totalmente mi plano de televisión. Bueno, le agradezco mucho. Es habitual esto aquí. Pero digo, Parra, dijo este dirigente que el turco, en el aspecto físico, dijo el turco, no hay confusión, era un desastre. Hola, hola. ¿El turco? ¿El turco? No, no, un dirigente, le dijo a Parra, me dijo, un dirigente, me dijo que el turco, en la cuestión física, no la del turco, sino la de la preparación, el plantel no le daba mucha bola. Esta es la verdad lo que me dijo ese dirigente, tan importante del club, ¿no? Sí, sí, no sé qué decirte. La verdad, que lo que se pueda decir o lo que no, yo te puedo hablar desde mi presente y desde lo que yo pienso. Lo que digan los demás, o lo que te pueda llegar a decir un compañero, está todo dentro de lo que puede llegar a sentir cada uno. Pero yo, en lo personal, ya más o menos te aclaré las preguntas que me hiciste antes. ¿Es el mejor rival en este momento de Racing, Facundo? Por lo que significa, para dar vuelta a la historia, anímicamente, lo que tenés enfrente, un clásico, cancha llena, digo, si gana este partido y puede ser el volver a empezar. No, ya lo perdemos, lo perdemos, perdemos la señal, Facundo. ¿Son los últimos meses de Parra, Parmon Independiente o se tiene que...? Tiene contrato hasta diciembre, con una cláusula. Ahí te escuchaba mejor, salí del ascensor. Sí. Vamos, te agarré. Me agarraste, me agarraste. No, decía que... ¿en qué estábamos? No, no, el rival. Si Racing era el mejor rival para el momento que vive Independiente. Sí, es bueno enfrentarnos hoy en día como para poder nosotros levantar cabeza y quizá también arruinarles un poco el momento. Bueno, supongo, es bueno, así que esperemos que nos vaya bien. Bueno, Facundo, te dejamos tranquilo. Muchas gracias por atendernos, mucha suerte y los encontramos en cualquier momento. Dale.